Música Por lo mejor lo observo a llevar Epa pidiendo dulces trucos sabe como va a jugar Esa vuelta en boya estuta cuando pienso va a llevar Esta pensando en otra ruta pero pa mi suerte mami Estoy pensando en otra cosa yo no quiero vacilar Aca me gusta como esposa no me quiero imaginado Otro lado me da gracia dale pásame ese vaso Dale, vamos a dar el paso Niño, el beso se fue el paso Y anda, dile ese permiso Dile que rompe la droga Esa milagro en tu paso Dale, el beso se fue el paso Mientras tomo de mi base Se me olvida el comentario De no poder llegar tarde Se me escribió el vecindario En verdad quiero acercarme Para escuchar de tus labios Porque me sonrides tanto Cuando clavas la mirada Y te vas como si nada Como si nada te importara Era una peli pone drama Yo se bien como lo tramo Si me acerco pa' tu cama Traba Si me acerco por detrás Traba Ya se Tu conoces quien lo traba El sonido que te gusta Loco no lo llames Traba etiquetarme No me gusta con la luz del celular Me está apuntando sus lunares Con la luz del celular Con la luz del celular Me está apuntando sus lunares Quiere que la haga sudar Que la saque de este party Que le invite a volar Con la luz del celular Vamos pa' ese lugar Con la luz del celular Con la luz del celular Que está encendida Vamos allá Quiero dinero pa' gastar Con los locos que lo están Loco no me hables de trap Esa mierda me divara Yo si quiero brilla mal Yo la corta en los polares Dando fuego papi Desde la costa para todo el lobo Quiero pasearme por todo el lobo Quiero llegar como quieras Quiero comprarte lo que quieras Lo que quieras Que me pese la cartera Recorre la carretera Con los míos a la frontera Con los míos no frontear Eso no es mi carretera Eso no es mi carretera Eso no nos interesa Eso no nos interesa Resupimos nuevas piezas Todo lo demás no me interesa Cuando sangramos un hito entero Cuando sangramos un hito entero La borrera, la borrera La borrera, la borrera La borrera, la borrera La borrera, la borrera